Nuestra plena victoria La noticia de la invasión corrió como pólvora entre los pobladores de Hawái Grande. Hombres y mujeres se presentaron en el cuartel de la localidad a recibir órdenes del teniente Antero Fernández Vargas al frente del puesto. Nos llamaron a las dos y media de las seis de la mañana. Movilizamos el grupo, nos entregaron las armas y salimos. Sergio Carrasco y Wilfredo Arias fueron de los primeros 30 hombres junto a Antero Fernández que partieron de Hawái a la zona de combate, aún sin tener detalles de la fuerza enemiga. Él fue quien nos entregó a nosotros las armas esas. Él era teniente de la sierra. El 17 de abril era el cumpleaños mío, yo cumplí 18 años ese día. Y casualidades, ¿no? Entonces, un compañero siempre me recuerda, Sergio Carrasco, que yo le dije, coño, me están celebrando mi cumpleaños en la aviación. Antero Fernández y sus compañeros debían precisar detalles sobre el desembarco y el avance del enemigo. La aviación de los invasores los atacó en las inmediaciones del trayecto a Playa Larga. Reposamos al ataque con fusiles, con fusiles en el 52. Le tiramos, le tiramos bastante. El avión dominaba toda la carretera, desde la boca, hasta acá afuera. Mi hermano era el que venía manejando una guagua, que un chofer la abandonó allí, entonces cogieron esa guagua y venían en la guagua para acá, para Hawái. A mi hermano, que viene manejando la guagua, las balas, déjame decirle que le arrancaron hasta el cambio. Así que quiere decir que estuvieron bastante cerca. Entonces, Antero le dijo, Antero, cúbreme. Y cuando mi hermano salió, ya Antero estaba con un balazo en la cabeza. En ese momento, no dudaron ni un instante defender las conquistas del pueblo cubano. Desde Matanzas, Pedro Rizzo Martínez, Cubavisión Internacional. Con vera victoria.